Un cariñoso saludo a todos los hermanos, a todas las hermanas y especialmente a todos los que nos siguen diariamente en este devocional diario. La serie que estamos viendo esta semana lleva por título ¿Tú me amas? El verso de oración hoy lo encontramos en la segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículos 13 y 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Señor Jesús, retén, amén, retén la forma, sí, retén la forma de las sanas palabras. Gracias Señor porque estas palabras son santas y son palabras sanas que sanan el alma. Gracias porque sus palabras son saludables todos los días para nosotros y oramos para retenerlas. Oramos también siendo agradecidos por su amor, por su misericordia porque nuevamente estamos aquí escuchando su voz, las palabras del fin de los tiempos. Le amamos, le amamos por la fe, por el amor, por el amor que nos ha dado por Cristo Jesús. Santifique nuestros oídos, Señor santifique nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, todo nuestro ser. Oramos para que sea santificado, para que podamos ser útiles en el tiempo del fin. Amén. Hoy presentamos Debemos vencer al maligno El verso 14 que leíamos guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Aquí encontramos un secreto, un secreto, un secreto maravilloso. Yo me estoy depositando en Dios y Dios está depositando en mí. Guarda, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Cada vez que nos reunimos, Dios se deposita guarda en nosotros. Pablo le dice a Timoteo, guarda el buen depósito. La versión King James dice en el verso 14, guarda el buen tesoro, el buen tesoro, con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros. ¿Sabe cuál es el secreto de guardar el tesoro? El secreto es en el Espíritu. El Espíritu Santo guarda en nosotros lo que está depositado en nosotros. Si recibimos el Espíritu de poder, yo me entrego en las manos del Señor y el Señor también se entrega a mí. Entonces, aquí hay un vivir. Y este vivir, queridos hermanos, en primera de Juan, dice con respecto a nuestra vida. Quiero que realmente tomemos esto como una promesa de Dios para que podamos mirarnos a nosotros mismos de otra manera, de una manera diferente. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que los hermanos dicen, soy débil, me siento flaco, todo está difícil, me siento derrotado. Amados hermanos, esto no es lo que Dios preparó para usted, no es lo que preparó para mí, no es lo que preparó para nosotros. Tenemos que aprender a tomar posesión de lo que Dios tiene preparado para todos nosotros, de lo que Dios tiene preparado especialmente para ti. Primera de Juan, capítulo 2, verso 13, dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿La situación normal sabe cuál es? Pues debería ser vencer al maligno. Vencer al maligno no puede ser un momento de excepción. Tiene que ser lo que es común. Ustedes, queridos hermanos, ¿creen o no creen a esta palabra? ¿Por qué? Porque lo que Dios nos dio es suficiente para vencer al maligno. Si eso no fuera suficiente, la escritura no diría, porque habéis vencido al maligno. Debemos entonces darnos cuenta cuán importante es que toquemos en la palabra de Dios. Si la palabra lo dice, yo creo en ello. Así que voy a guardar el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, porque yo estoy aquí para vencer al maligno. Primera de Juan, capítulo 2, verso 14, dice, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque, porque sois fuertes. Ahora, queridos hermanos, y sinceramente, ¿quién no ha dicho alguna vez, soy débil, me siento débil. Creo que todos lo hemos dicho, ¿no es verdad? Pero muchas veces somos débiles espiritualmente, porque nos consideramos muy fuertes, pero en nosotros mismos. Pero en nosotros mismos. Mas, si no tomamos posesión de lo que el Señor nos ha dado, entonces, nosotros nos seguimos considerando fuertes. Debemos tomar la palabra del Señor. Debemos tomar posesión de ella, de lo que el Señor nos ha hablado. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Satanás tiene miedo de ti? ¿O no te tiene miedo? Al parecer, no muchos están seguros de eso, ¿cierto? Ahora veamos un asunto práctico para comprender mejor esta pregunta. ¿La Biblia dice que debemos orar, ¿no es verdad? Ahora la pregunta es, ¿usted conoce? ¿Conoce el poder de la oración? ¿Conoce de verdad cuán grande es este poder? ¿Ya lo ha experimentado? Al parecer, creo que no todos conocen ese poder. Ahora, ¿Satanás conoce o no conoce el poder que tiene nuestra oración? Ah, ya estamos comprendiendo. Pues podemos responder que sí, sí, Satanás conoce muy bien el poder de la oración. Y Satanás también sabe que si usted ora de verdad, de verdad, él va a ser derrotado por usted. Ahora, ¿cómo es que Satanás sabe todo esto? Pues él sabe, porque hace y hará de todo para que tú no ores. Siempre Satanás hará de todo para que tú no tengas tiempo de orar. Ahora, ¿por qué Satanás hace eso? Porque él también sabe que si tú oras y oras de verdad, él está acabado. Ha llegado su fin. ¡Aleluya! Pero debemos reconocer que el problema persiste porque nosotros no oramos mucho. Mas desde este día, declaremos. Desde este día, queridos hermanos, amadas hermanas, vamos, sí, a declarar con fe que nuestra vida va a tener un cambio. La Biblia dice en Apocalipsis 12, verso 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra, de la palabra, del testimonio de ellos. Ellos vencieron con la palabra de Dios, así como el Señor Jesús venció a Satanás con la palabra de Dios. Y Satanás lo sabe. Si usted lee la palabra de Dios, él será un derrotado. Ahora díganme, ¿Satanás hace o no hace de todo para que usted no lea la Biblia? ¿No lea las Escrituras? ¿No busque mensajes? Ahora sabemos que sí lo hace, pero la pregunta es, ¿usted está cooperando con Satanás? Que el Señor nos es libre, que nos dé espíritu de sabiduría, de inteligencia, para darnos cuenta que estamos en el tiempo del fin, para darnos cuenta de todas las artimañas que Satanás usa todos los días para mantenernos ocupados y desgastados en muchas cosas que no cooperan con el reino de Dios. Os escribo a vosotros, jóvenes, jóvenes espirituales, porque habéis vencido al maligno, porque la palabra de Dios permanece, permanece en vosotros. Aleluya. Oramos y clamamos al Señor, porque podamos atesorar estas palabras y que desde hoy pongamos en práctica el orar, el orar la palabra de Dios, el leer, el leer la palabra santa todos los días, porque estamos en el tiempo del fin y el Señor ya está a las puertas. Hasta aquí llegamos hoy, mañana continuaremos con este precioso mensaje. Que todos tengan un bendecido día. Amén.